Esto es Primera Plana, Televisión, con Armando Escalante y Emilio Moyer. Gracias Emilio, pues estábamos platicando aquí con quienes nos ven a través de teléfonos celulares de la red de WhatsApp y a través de las diferentes plataformas de esta iniciativa del gobernador. Tiene un nombre un tanto largo, dice Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado y su Reglamento en Yucatán. Se convierte en esto, pero no va a ser una medida radical, está proponiendo el gobernador para el cuidado del medio ambiente, está proponiendo que esto se aplique. Sí, mira, los establecimientos comerciales cercanos a cenotes, áreas naturales protegidas, reservas ecológicas, contarán con un plazo de seis meses para migrar a bolsas y popotes de un solo uso hecho con materiales biodegradables. A ver, ¿qué es esto? De papel. Tienen seis meses los negocios. Cuando hablamos de negocios, estamos hablando de hoteles, restaurantes, pero además estamos hablando de cualquier uso que le quiera dar la gente también en sus casas, para cambiar de la fabricación antigua de plástico a unos nuevos productos biodegradables, donde los quieran conseguir. Hay seis meses, pero son los que están cerca, los lugares, los negocios que están cerca de cenotes, reservas naturales y de áreas protegidas. ¿Ok? Vamos hablando de, por ejemplo, Celestum. Por ejemplo, restaurantes, hoteles y negocios de Celestum, pues sí van a tener que cambiar sus bolsas de plástico, los copotes, ellos están cerca. Pero si tú vives cerca de Chichén, en Pisté, vives allí en Tinum, pues estás cerca de un cenote, pero hay un montón de cenotes, todo el estado está lleno de cenotes, ¿no? Luego los supermercados, según la iniciativa que está presentando el gobernador del estado, contarán con un plazo de 12 meses, o sea, un año, y las empresas dedicadas a la venta de mayoreo y menudeo, 18 meses van a tener de plazo. O sea, los supermercados. Ya tenemos que, Emilio, que muchos supermercados de la Ciudad de Mérida ya estaban preguntándole a la gente, ¿necesita usted bolsas? Porque ya hay gente... En el supermercado actual, en los dos de Soriana, en los cuatro de Soriana, cuando tú llegas, te encuentras, al recoger tu compra, te preguntan, ¿necesita bolsas? No traigo mis bolsas. Porque ya hay gente... Si no, te pasan a otro lugar donde te dan las bolsas. Y, bueno, ya hay otra medida también... Ya está señalado, no bolsas y sí bolsas. Ya le están vendiendo a la gente otro tipo de bolsa también. Los que quieran, la compran una sola vez y se van a la tienda. Ahora, eso ya se practica en muchos países. Claro. Somos muy apáticos. Nosotros tenemos miles de bolsas en cada casa. Las guardamos para la basura, las usamos, ¿te acuerdas? Bueno, se van a seguir vendiendo bolsas de todo tipo. No se está prohibiendo la venta de las bolsas. Se va a prohibir el uso. Se va... Lo que aquí estamos tratando es que, por ejemplo, usted va a seguir metiendo pues su basura para entregársela a un camión de basura en una bolsa, ¿no? Claro. Entonces, van a modificar algunos artículos. Además, hay que modificar la estructura plástica. Prácticamente el material debe de ser no tóxico. No, y biodegradable. Y también biodegradable ante la presencia de los... Pues es una buena cosa. Ya hay otros estados que lo han adoptado. Otras partes del mundo lo han hecho. Vamos a aprender a hacer lo que hacen esos... Ya viste que vive aquí en Yucatán mucha gente de Canadá, de Estados Unidos. Ellos se van a las tiendas, van con sus bolsas. Sí. Y luego lo que la gente puede hacer es tener las bolsas en su coche. Bueno, volver al sabucán. ¿Cuál es el problema? Exactamente. ¿Cuál es el problema? De usar el sabucán. Y los sabucanes son tan bonitos y tan... Así es. Yo recuerdo mi época de joven... ¿Tú tienes de cuadritos de flores? ¿Cuáles te gustan así? Te ves muy bonito. Yo recuerdo mi época de joven que mi abuelo tenía una cantina. Teníamos que ir a comprar todos los días al mercado grande. Teníamos que ir a comprar la botana. Muy bien. Iba a comprar a las seis de la mañana, los sábados. Correcto. Y entonces yo llevaba unos sabucanes. ¿Cómo se llamaban las cestitas aquellas? Ah, también habían unos carritos que se arrastraban con sus rueditas también. ¿Te acuerdas? No, no, no. ¿No te tocaba de eso? No, no. Entonces había que cargarlos. Y eran de... No eran de... No eran de McCain. Ok. Eran... Ay, no me acuerdo. Pero eran... Pesados, ¿eh? Pero pesados porque se llenaba de cosas. Se llenaba de cosas. Tú comprabas mucha botana. Y luego tenías que cargarlos. Muy bien, Emilio. Pues una gran iniciativa del gobierno del estado. Y pues celebramos que así sea. Y ojalá todos nos sumemos a esto. En el recibo, señor, en nombre del programa de televisión, un saludo, señor gobernador, y mucho éxito en este programa. Gracias, Emilio. Nos despedimos. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio.